Un tratamiento contra el COVID-19 de la compañía Pfizer, a través de una píldora de nombre Paxlovit, pudiera prevenir hospitalizaciones y hasta la muerte en los pacientes sin vacunas contra el COVID-19 y más vulnerables a ser contagiados con el virus. El medicamento, según la farmacéutica, tendría una efectividad del 89% siguiendo las indicaciones como explica esta epidemióloga. Se tiene que tomar en los tres primeros días de que se empiece a tener los síntomas. De esta manera, el tratamiento cumple su función antiviral, que es disminuir la replicación del virus. Pfizer comenzó en marzo de este año las pruebas clínicas de la píldora antiviral para combatir el COVID-19 con el objetivo de tratar la enfermedad en etapa temprana para reducir su riesgo. En noviembre, la compañía anunció que su píldora experimental redujo el riesgo de hospitalización y muerte hasta en un 89% para los pacientes sin vacuna y de alto riesgo que participaron en un ensayo del medicamento. La píldora se administraría en combinación con un medicamento antiviral llamado ritonavir que se puede ingerir en casa y que también sería efectivo contra la variante Omicron. La farmacéutica no ha dado detalles sobre los costos, pero este médico advierte que pudiera estar lejos del alcance de los pacientes. Las vacunas, todo eso son gratis porque el gobierno de Estados Unidos lo provee gratis. La pastilla no creo que la va a proveer gratis, eso seguramente el seguro médico tendrá que pagar y si es un deducible grande, pues quizás algunos pacientes no van a poder pagarlo. Pfizer ha dicho que puede tener 180 mil tratamientos listos para enviar este año y producir al menos 80 millones más en el 2022. El gobierno estadounidense planearía adquirir 10 millones de dosis de la píldora Paxlovit. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, se pronuncie sobre la autorización de la píldora para salir al mercado en las farmacias y pueda aplicarse a pacientes de alto riesgo contagiados con el COVID-19. Así que, Nacho y Aranza, ese es un medicamento, un tratamiento que se aplicaría para tratar más no para prevenir el COVID-19. Y qué bueno que haces esa salvidad y lo reiteras porque las vacunas son necesarias y esto nada más es para poder asistir a la gente durante el proceso viral del coronavirus. El desarrollo de síntomas. Claro, claro. Pues muchas gracias por esta información. Gracias, gracias. Gracias, Alex, como siempre.